Bienvenido. Qué guay, ¿eh? Es guay, sí. Es muy guay. Hoy es un día especial. Una nueva integrante del grupo llega a la escuela. Bueno, yo me voy a ir a llamarles, ¿vale? Vale. Qué guay, ¿eh? ¿Vas a avisar a los demás? Sí. Vale. Hora de entrar a clase. Yo me quiero a tiempo que no viene. Ya no es ella. Hola. Hola. ¿Te gusta este juguete? No, ese no me gusta. Yo quiero este. Ah. Pero es una amiga nueva, ¿eh? Sí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Taylee? ¿Taylee? ¿Te llamas? ¿Te llamas Hailey? Hay un papá negro físico que es muy atractivo. Es una niña negra con un pelo especial que a todos les llama la atención. Y por otro lado, una cosa muy importante, el grupo ya está hecho. El grupo está constituido y entonces es una persona extraña. Yo me pongo aquí, ¿vale? Mira, se puede jugar. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. Vale. Es que mi papá también es negro. Hay un papá negro. ¿Hay un papá negro? Sí, mío. Ah, el tuyo. Mi mamá también. ¿Y tú cómo eres? Blanco. Pues yo tengo... ¿Cómo te llamas que no te ha acordado de tu nombre? Era Kaylee. Ah, Kaylee. Sí. Mamá, ¿has visto dónde va una valla? No. Yo, yo, yo me llamo... Ah. Yo me llamo Eneco, ¿sabes? Yo, yo llamo Mario. Este es Ateo. Encantado de conocerte. Eneco está reproduciendo una fórmula aprendida y oída hasta la saciedad, ¿no? Entre, entre adultos. Yo soy Cristian, encantado de conocerte. Kali. Kali. No, Kali no. ¿Cómo? ¿Qué, Kali? Venga, os metéis aquí. ¿Cómo tiene la piel? Negra. ¿Negra? Sí. ¿Y vosotros? Y el vestido rosa. Es verdad. Es que nosotros la tenemos carne. Los niños que tienen poco contacto con otros grupos o con personas de otras etnias, razas, están muy poco familiarizados. Entonces se pueden preguntar cosas que nos pueden parecer sorprendentes y muy ingenuas a los adultos. De la misma manera que un niño negro que no ha tenido contactos con blancos, al ver un blanco puede pensar que se ha desteñido y por eso es blanco. El niño vive en un mundo básicamente artificial, construido por el hombre, con lo cual es muy normal que aspectos del mundo natural los interprete a través de sus criterios artificiales, o sea, artificialistas. ¡Cariñito, cariñito! ¡Ah! ¡Perdona! ¡Perdona! ¡Te he tragado, Kali! La que está llorando sería. ¡Qué divertida, que sí! ¡Kali! ¡Kali! Hola, ¿cómo te llamas? Kanchi. ¿Kali? Kali. ¡Kali! Es que yo no sé. ¡Kali! Que no, que no, que no, que no. Cuando me dicen Kali es un agobio y yo me he espado, pero cuando me dicen Kali no me he espado. Kanchi. No, Kali. Kali. No, no, no. ¡Dori, Dori! ¡Dori! ¡Dori, tenemos unas cosas guay! ¡Kali! ¡Iya! ¡Kali! ¡Kali! ¡Kala! No. ¡Kali! ¡Kali! Vale, pues, pues, dilo como tú quieras. ¡Kali! ¡Venga! En cero, de Movistar Plus. ¡Kali! 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 CC por Antarctica Films Argentina